Y continuando en este segundo bloque, le mostraremos la renovada imagen de la empresa Quick Service. Nos encontramos con Mauricio Saurini, el exgerente de Quick Service, que hoy están justamente de fiesta porque están cambiando toda la identidad corporativa. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Muy buenas noches para vos y todos los amigos camioneros. Mauricio, comentanos un poco, ¿qué es Quick Service? Bueno, Quick Service realmente nació hace cinco años como un nuevo concepto en mecánica express, lo cual es entregar el vehículo en el día. Cuando el vehículo entra para un mantenimiento, a la mañana se vuelve a entregar a la tarde. Es un mantenimiento de cambio de aceite, cambio de pastillas, cambio de filtros, un poco de mecánica ligera como cambio de amortiguadores, bujes y demás. Hoy día ya estamos lanzando después de cinco años, relanzando nuestra marca Quick Service como especialistas en mecánica express. Puesto que en estos cinco años fuimos creciendo con y para nuestros clientes en la parte de mecánica express, ¿verdad? ¿Qué tipos de servicios están realizando actualmente y para qué tipo de marcas? Bueno, actualmente estamos realizando, como había comentado, los servicios de cambio de aceite, cambio de pastillas, cambio de filtros, un poco de cambio de amortiguadores, pero ya es un trabajo que lleva un poquito más de tiempo. Cambio de bujes también ya lleva un poco más de tiempo, ¿verdad? Inclusive cambio de cubiertas también, ¿verdad? Realizamos servicios autorizados para vehículos de la marca Suzuki, Sanjón, Jaima, Foton, los cuales son representados por nuestro grupo Sensu, Sencar, ¿verdad? Y también realizamos mantenimiento para vehículos de todas las marcas, de cualquier concesionario e inclusive de importación directa. ¿Cuántos Quick Service hay actualmente en nuestro país? Actualmente tenemos cuatro, tenemos uno aquí en Villamorra, uno en San Lorenzo, otro en Aviadores y Santísima Trinidad, uno que vamos a inaugurar ahora en Ciudad del Este y esos serían los cuatro, ¿verdad? Estamos con proyectos para uno en Encarnación y también estamos viendo volcarnos en un futuro, quizás no muy lejano, hacia la parte de vehículos pesados, que serían los camiones. ¿En qué zona es eso, Mauricio? Realmente estamos calculando ir hacia las zonas productivas, ¿verdad? Como Hernandarias, Itapúa, Misiones, pero eso va a ser en base a todo un estudio que vamos a hacer y demás. Nada más es, por ahora es un proyecto. Los cuatro Quick Service que están actualmente hoy en nuestro país, ¿son propios? Son todos propios del grupo Michelagnoli, de la empresa Centro Repuestos. Son todos inversión propia. ¿Habría posibilidad si alguna persona quisiera tener un servicio así como ustedes, con el nombre Quick Service? ¿Habría posibilidad de poder trabajar en forma conjunta? Bueno, actualmente no estamos barajando esas opciones, ¿verdad? Puesto que tenemos regulaciones muy fuertes por la parte de Suzuki, Sanjom, de las marcas originales, ¿verdad? Y aparte, el servicio todavía no es un servicio que estamos pensando en franquiciar. Estamos acá sobre Sousa y República Argentina. Estamos viendo que tienen como cuatro elevadores. Es realmente un servicio bastante rápido porque estuvimos observando, ¿verdad? Durante el transcurso del día. Bueno, justamente el nombre Quick Service, con eso se puede lograr que una persona venga. Normalmente hoy en día estamos todos muy apurados, entonces podemos dejar el vehículo y en apenas medio día ya puede estar el service completo. Así mismo. Bueno, realmente tenemos siete elevadores. Hay tres atrás que no se ven. Y hoy en día el punto importante aquí es que el tiempo es demasiado valioso para todos. Entonces eso es lo que hacemos en el Quick Service. Nos ubicamos en distintos puntos claves de la ciudad y del país para brindarle a los clientes una atención mucho más personalizada, cálida y, por sobre todo, rápida. Bueno, entonces hacemos la invitación a partir de ahora con una nueva imagen corporativa y, por supuesto, en cuatro puntos del país. Así mismo. Así mismo le invito a toda la gente que conozca el Quick Service. Si no tienen vehículos representados por Sensus, Senncar, no hay ningún problema. Todos los vehículos los atendemos con mil gustos y con la mayor mano de obra capacitada como son nuestros mecánicos. Mauricio, muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias, Fernando, y buenas noches.